El gobernador del estado, Egidio Torrecantú, y la presidenta del patronato del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, hicieron entrega de la segunda etapa de construcción de la Casa Club Integra con Sentido. Este espacio tuvo una inversión total de más de 16 millones de pesos y se construyó con el propósito de ampliar las oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad y adultos mayores. Este centro es el primer modelo de atención conjunta en el país con el que se ha logrado dar otro rostro a la asistencia social en Tamaulipas, fomentando los servicios de sano esparcimiento, recreación, cultura, deporte y motivación a favor de su integración social. Asimismo, forma parte de la red de infraestructura que el gobierno del estado realiza en la entidad en la construcción del Tamaulipas Humano. Hoy se concluyen estos trabajos al entregar la segunda y última etapa que consiste en la construcción de esta cancha deportiva e instalación de la techumbre, un gimnasio, totalmente equipado, la recuperación de la capilla, además de los espacios destinados a la venta de productos que realizan los mismos alumnos en los talleres de electrodomésticos, costura y panadería. En la Casa Club Integra con Sentido se imparten talleres y actividades como baile de salón, zumba, danza regional, cachivol, acondicionamiento físico, música, coro, teatro, pintura, círculos de lectura, nivelación educativa por medio del ITEA, computación, activación de la memoria y gimnasia cerebral, pláticas motivacionales, manualidades, corte y confección, cocina y panadería, reparación de aparatos electrodomésticos, huertos familiares y plantas de ornato, así como taller de elaboración de obitrampas letales, entre otros. Estamos haciendo diversas obras con el DIF Tamaulipas, que aprovecho además para reconocer nuevamente el gran trabajo de mi mujer y todo su gran equipo de colaboradoras y colaboradores. El año pasado que venimos a inaugurar la primera etapa, además de constatar el buen trabajo que se había hecho, pues por ahí surgieron algunas peticiones adicionales que eran muy importantes para tener un servicio complementario e integral. Hoy sin duda, cuando ahorita que recorramos, porque me incluyo, ahorita que recorramos todo y nos demos cuenta de cómo quedaron, nos vamos a sentir doblemente satisfechos. En las próximas semanas también serán concluidas y entregadas las obras que se vienen realizando mediante la Secretaría de Obras Públicas del Estado, en el Velatorio San José, Escuela de Invidentes Camino de Luz y otros centros asistenciales que vienen a fortalecer la red estatal de atención a la población vulnerable.